Esto es así, Hidalgo, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, gracias por haber venido nuevamente. Sí, tenemos, este año hemos tenido por suerte la benevolencia de Dios de que no hemos tenido incendios. Y es como yo digo siempre, que estos son los únicos dos aviones que yo no quiero que vuelen en todo el tiempo que están acá. Porque cuando vuelan, por algo es. Pero en estos días, como me preguntaban ustedes, han visto volar el helicóptero, han visto volar por ahí capaz también al avión, pero se trata solamente de entrenamiento del personal nada más. Porque pasado mucho tiempo sin volar, tienen que cumplir una cierta y determinada cantidad de horas de vuelo y de instrucción para mantener el estándar. Bueno, en este caso, ¿de qué helicóptero estamos hablando, Hidalgo? Este es un helicóptero, un B-13, fabricación francesa, pero de una empresa española. Están contratados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego para la temporada. ¿Son las famosas ardillas que se les llamaba? Creo que sí, creo que sí, no estoy bien seguro, pero creo que sí. Pero, ¿qué marca? Mira, yo lo conozco por B-3, B-3, no entiendo. ¿B-3 es el helicóptero? No, no, no es, claro, no es B-3, no. En este momento no tengo bien clara la marca porque de helicóptero entiendo muy poco, yo muy poco de helicóptero, así que no les puedo decir específicamente qué tipo de aeronave es ni nada por el estilo. Son un poco más pequeños de porte que el VLH-1, inclusive el VLH-2, que es lo que veíamos de gendarmería, pero mucha mejor maniobrabilidad. Esto nos explicaba la gente de Gendarmería Nacional hace dos años cuando llegaron con uno de estos. Exactamente, el Hawk o algo así se llama, me parece, no tengo idea cómo es el asunto, pero son exactamente iguales a los que tiene gendarmería. Es un avión muy versátil, según lo que tengo entendido, apto para el tipo de montaña que tenemos nosotros, no es para montañas muy altas, creo. Bueno, lo hemos visto en varios videos en centros de esquí de Francia, de Europa, este tipo de aeronaves. Se ve que es para estas características. Sí, puede ser, puede ser. Pensándolo bien, es cierto. Creo que haber visto también en algún video yo en el Everest alguna aeronave de este tipo. Hidalgo, vemos que tiene un sistema de poleas y de ganchos en la parte inferior. ¿Este es para la tolva que arroja agua? Exactamente, ese es el aparato, el arnés que cuelga a la tan famosa bambi, que le llaman, que es el balde que recoge agua de los lagos o de un río. Pero también lo puede hacer, porque no sé si ustedes lo habrán visto acá en el que entrego, en dos o tres oportunidades, ha tomado agua de ahí. O sea, son las maniobras que están realizando de práctica. Exactamente, sí, sí. Aparte con el personal nuevo de rescatistas, que son la gente del Plan Nacional, que son nuevos y no han hecho nunca un vuelo, o por primera vez se suben a un helicóptero, así que eso es lo que se está haciendo. Hidalgo, como representante de la Aviación Civil, de la Administración Nacional de Aviación Civil, vemos mucho movimiento en el aeropuerto aquí, de avionetas, aviones privadas, jet privado, que uno se pregunta, bueno, ¿quién será este personaje? Sí, gracias a Dios este año hemos tenido mucho movimiento, tal es así que en el mes de febrero hemos tenido 38 movimientos en el mes, cosa que es inusual, y gracias a Dios que hay mucho y quisiera que fueran muchos más. Y bueno, a raíz de eso es que yo estoy haciendo estadísticas para poder fundamentar el hecho de que el aeropuerto es necesario y todas las cosas que todos conocemos. Por lo que tengo entendido, aparentemente se está trabajando en eso, porque casualmente hoy tengo que pasar unos informes que me han pedido ayer de viernes para el tema del trabajo del proyecto, así que estoy sumamente contento en este momento por el hecho de que, si bien no se dice nada, pero se está trabajando para que se haga la terminal aérea también. La reina máxima y el rey de Holanda, cuando visitaron Lago Escondido el fin de semana, ¿me bajaron en avión aquí o lo hicieron en Bariloche? Qué lindo hubiera sido que hubieran bajado acá, no, 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 no ha sido en Bariloche, en Bariloche, sí. El tema es el siguiente, acá aeronaves de gran porte, de gran valor, digamos, no aterrizan por el hecho de que este aeropuerto no tiene ninguna radioayuda ni ningún servicio que la aviación internacional requiere. Entonces, por ese motivo es que no hay vuelos comerciales, por ese motivo es que no viene ningún avión de vez en cuando, viene algún charter o algo, pero toda aeronave que aterriza acá en el bolsón lo hacen por pura y exclusiva responsabilidad del propietario. Correcto, esto de los radiofaros que en alguna oportunidad lo hemos hablado, ¿no? Claro, justamente eso es lo que se está trabajando para poder poner el aeropuerto en servicio. Y tenemos también un movimiento que no soy yo quien tendría que decirlo, pero les cuento para que lo averigüen. También, aparentemente, Líneas Aéreas del Estado está proponiendo venir nuevamente al bolsón, que eso para mí me pone muy contento porque, si Dios quiere, dentro de muy poco tiempo quizás tengamos una línea aérea nueva, nuevamente en el bolsón. Bien, qué buena noticia. Vamos a ir a la vez. Sí, sí, sí. Cuéntenos un poquitito, había un rumor de que podía ser que o el helicóptero o el avión queden todo el año fijos. Pero sería interesante que el helicóptero, no solo por cuestiones de incendio, sino de rescate en alta montaña y quedara todo el año, ¿no? Bueno, sería una linda y hermosa noticia. La verdad que no lo tenía ni siquiera remotamente pensado eso. Lo que yo tengo entendido es que el avión queda hasta fines de abril. Y el helicóptero creo que se va ahora a fin de mes, a fin de mes. No sé, sinceramente, si lo van a tratar de avanzar nuevamente acá o no, pero, bueno, habrá que averiguar bien y ver, y Dios quiera que sea así. Sería para lograr, entonces. Claro, lo que pasa es que como esta es una empresa contratada y tienen un cierto y determinado tiempo de contrato, entonces calculo que si es así como ustedes dicen, a lo mejor vaya el tiempo que sea necesario para renovar la contratación, si es que la hay, y después volverá, si Dios quiere. Espero que sea así. Correcto, Hidalgo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del titular.